Mañana de un partido entre dos equipos que aspiran a todo, como el Pozo y Viñalvalli, un festival de goles. Para sumar, porque bajan muchos equipos y las urgencias no son buenas. Diego Rodríguez, bola larga, para que la intentase bajar Morioca, que ya está en cancha. Sí señor, el último emperador, 41 años, ya en Asia y en Japón, es de padres peruanos y habla perfectamente el español. Y la verdad es que se ha adaptado perfectamente a la idiosincrasia de Parú. ¡Ojo Periro, el balón que acaba! Tapando, espíndola, rotación corta, equipo de Héctor Souto. Que hay hoy en Amalata, en el bolsillo, ha pedido el club gallego más ampliar el aforo a la... De reconocido prestigio, internacional, un ala zurdo clásico brasileño, pegada, desborde, capacidad para armar el pase. Y sobre el papel, buenos fichajes, ¿eh? Muy buenos fichajes, falta por ver a Hernani, Mienagascón, producto aragonés, metió muchos goles la pasada temporada. Que a pesar de la pretemporada necesita encontrar su identidad, Raúl, es muy difícil funcionar así directamente en el primer... Aún Morioca, y al pasar por delante le ha seguido, ha seguido a su par. ¡Ojo viene el disparo! ¡Gol de Oparrulo! ¡Gol de Miguel! ¡Vaya zapatazo! ¡Vaya latigazo! Desde 12 metros del 14 de Oparrulo, para volver a sacar brillo a la cruceta, para volver a poner por delante a Oparrulo Ferrol. 8-41, uno arriba el equipo gallego. Ojo que hablabas de los 41 años de Morioca. El Muñoz con 39, el madrileño. Fíjate. Vaya punterazo, Gustavo. Vaya punterazo que se ha sacado la recuperación de Morioca. Lo tiene claro, lo lleva en la cabeza. Y ahí saca la puntera. Que se debería disfrutar el próximo fin de semana en el Virgen de la Cabeza. Si es, obviamente, no está suspendido. ¿Por qué? ...que hemos comentado con un Rivera Navarra-Industria-Santa Coloma. Que hubo ahí el peligro que venía para Juanqui. Que comienza a partir de las 6 y media. Y luego aquí en la Liga Sport TV tenemos un cierre de jornada con un UMA-Palma-Futsal. Partidazo para terminar y que nos va a contar Javi Jurado. Gustavo. Pues muchas ganas también de ver el regreso del Visoque en UMA-Antequera. A la primera división de la mano de Manuel Luigi, Moli Carrasco, el catedrático de Fútbol Sala Español. Y, lógicamente, el Palma-Futsal. Otro de esos equipos que quiere discutir lo del Big Three de la LNFS. Quiere discutirle el dominio a Pozo, a Barça, a Inter, incluso al Valdepeña, a Suajaén. Y ahora la bola que va a ir a la banda por Eloy Rojas ha echado a andar esta segunda parte. Entre Loparrulo, Ferrol con dos en el marcador, dos tantos y el uno en el casillero de Fútbol Emotion Zaragoza. Ya jugando con Morioca. Morioca la deja para que juegue de espaldas Isma. El balón que acaba atrás para que vuelva otra vez a tocar Diago Rodríguez. Morioca, el japonés jugando Morioca. Apisa Morioca, juega para Isma. Empieza a construir de nuevo Ferrol el ataque. Cabezo para Rulo. Se estira también Fútbol Emotion Zaragoza. Bola larga para Morioca. El balón que quedaba atrás, Sadri Ortego mete la bota. La posesión que va a ser para Juanchi. El uno para uno en banda lo tiene con Diago Rodríguez. Se frena Juanchi. Invierte el juego y arma el hoy Rojas. Pelota para Juanchi. Tiene que hacer daño jugando de espalda. La deja de cara. El balón que filtraba Adri Ortego para Juanchi. Despeja o para... Deja de una gran imagen en la primera parte. Sacando espindo la bola larga para Morioca. Ahí está el oficio de Pivo. Lo conoce a la percepción. La deja Morioca de cara para Diago Rodríguez. Ojo porque puede haber peligro. Venía el disparo de Isma. Qué buena maniobra, qué buen regate el primero. Al final taponó bien la zaga. El Fútbol Emotion, Zaragoza. Vamos gol, vamos gol, vamos gol. Ahora banda para Oparrulo. Una buena salida también la del conjunto gallego. Sinadri demuestra no tener ningún complejo y quiere dominar el partido. Con sus armas, con los jugadores que hay en pista. Si miraba banquillo a la grada. Saben que no está su referencia. Que Hernani se lesionó en un entrenamiento hace dos semanas. Y que hoy tan solo está rellenando la convocatoria. Ya hemos dicho esta mañana que se pueden convocar 14 jugadores. Y que solo pueden calentar cinco. El balón que buscaba Morioca, Adri Ortego. Se va a pegar por tanto una buena paliza. Muchos minutos para Adri Ortego. La posición de cierre. De nuevo el uno para uno. Puede venir el disparo. Correa bien Morioca. La jugada que intentaba. De nuevo Juanqui la deja. Para el zapatazo del hombre que llegaba. Ahora la carrera Oparu lo vi de Morioca. No consigue llegar. Acaba taponando. Enterrando bien el hueco Juanqui. Choque de trenes entre el japonés y el extremeño. Imagínate. A mí no le gustaría a uno ser camiseta. Reencarnarse en camiseta en ese choque. Le venda la potencia de Juanqui de Morioca. Una vez fútbol emotion. Fíjate que en la primera jornada ya se empieza a percibir la importancia de los tres puntos. Gustavo en este partido. Sí, todos quieren comenzar dejando una buena imagen. La de golpea el balón sobre la bocina. Hay que acabar de ver la trayectoria del balón. También conviene para evitar situaciones controvertidas o polémicas que hemos vivido en otras retransmisiones. Y sonó la bocina. Acabó el partido con la figura de ese hombre. Y sobre todo por sobreponerse a las adversidades. Punto merecido para Oparrulo.